Yo no sé lo que me pasa cuando estoy como Yo no sé lo que me pasa cuando estoy como Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo En la cuerda 3 traste 2, el dedo 3 en la cuerda 2 traste 3 y el dedo 2 en la cuerda 1 traste 2 sol mayor Do mayor que se hace con el dedo 3 en la cuerda 1 traste 3 Luego re mayor que se hace todo en el traste 2 con el dedo 1 en la cuerda 4 El dedo 2 en la cuerda 3 y el dedo 3 en la cuerda 2 Todo en el traste 2 Luego tenemos si menor que se hace con una cejilla en el traste 2 Con el dedo 2 con el dedo 1 podemos hacer presión con el dedo 2 y el dedo 3 en la cuerda 4 traste 4 Si menor Luego la menor que se hace con el dedo 2 en la cuerda 4 traste 2 Esos son los acordes que vamos a utilizar en toda la canción Bien, en el rajeo vamos a utilizar sol mayor que es el primer acorde que aprendimos Y es este Es un golpe corto hacia abajo Los golpes hacia abajo se hacen con los 4 primeros dedos Y los golpes hacia arriba se hacen con el dedo pulgar El silencio se hace golpeando las cuerdas Entonces el rajeo sería este Un golpe corto hacia abajo Un golpe hacia abajo Uno hacia arriba El silencio Y uno hacia abajo Entonces golpe corto hacia abajo Uno hacia abajo Uno hacia arriba Silencio Silencio Y golpe hacia abajo Bien, como nos quedaría la canción? Empieza el sol mayor Y la primera parte son golpes hacia abajo Eso sería Eso sería Donde sol dura más Dura el doble Que re Y do Que do y re Y luego empieza con el rájido En sol mayor también Le voy a dejar los acordes arriba Así me van siguiendo Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de error Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Bien, eso sería todo lo que necesitan saber Para tocar la canción desde cero Espero que les haya ayudado Si quieren que haga algún tutorial de otra canción Me lo pueden dejar en los comentarios Que lo voy a leer Muchísimas gracias por el aguante Muchísimas gracias por ver el video Gracias